¿Qué es la reina Leticia? ¿Qué es la reina Leticia? Los pertenecientes la monarquía jamás deben sentarse con las extremidades cruzadas pues siempre deben estar con una postura derecha. Sin embargo la madre de la princesa Leonor se acostumbró a lo contrario, también es momento de hablar del muy sonado gesto que tuvo ella en una cita que tuvo el soberano español con el presidente de China Xi Jinping, en donde la nuera de don Juan Carlos brindó con ellos más no tomó de la copa. Esto fue interpretado de una muy mala forma por los críticos quienes esperaban que honrara la tradición que poco sigue, como cuando el rey Felipe asiste al Congreso de los Diputados. La reina Leticia en vez de llegar en el mismo coche del jefe de Estado, opta por hacerlo en separado junto a sus hijas y así hacerse notar indudablemente. Sea cual sea el motivo por el cual mantiene esta postura antiprotocolo, lo que está muy claro es que poco le importan las... Gracias a todos los vídeos.